¿Qué pasa, jugo...? ¡Wow! ¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a MadiorCetecGaming y esta vez con un nuevo mensaje que quería haceros a todos vosotros, bueno, que quería dedicaros a todos vosotros por la simple cuestión de que hay una cosa en el aire, hay aire a verano y hay aire a quedada, ¿vale? Y, bueno, pues me gustaría comentar este tema con todos vosotros porque desde un tiempo a esta parte he estado pensando en hacer una quedada. Ya recordaréis que la única quedada que he hecho en mi vida fue la del YouTuber Style para grabar ese vídeo, el YouTuber Style, y, bueno, pues acudieron unas 50, 100 personas o más y, bueno, pues estuvo muy polluda la cosa y eso fue, pues nada, teniendo 10.000 suscriptores en humor mayor, etc. o por ahí andaba el tema. Y, bueno, pues qué pasa, que los tiempos han cambiado y todo el rollo y, entre otras cosas, ya no se hacen quedadas. No solo por mi parte, que solo hice esa quedada por aquel entonces, sino que, bueno, parece que los YouTubers no hacemos quedadas, o sea, que no llevamos el tema a la calle. Y, bueno, pues lo he estado hablando con gente y tal y, bueno, parece que a cualquiera que se lo cuento pues está bastante emocionado al respecto. La cuestión, la noción que tengo yo en la cabeza, ¿no? Es que con el tiempo se han dejado de hacer las quedadas porque los YouTubers hemos crecido ya a un nivel que dices, es que quedamos en un sitio y la armamos demasiado, basta. Entonces, no sé, no sé, es cierto, entre algunos YouTubers hay un poco de miedo de salir a la calle, pero no sé, a mí es lo que me dicen, soy muy de tú a tú por la calle, no me he ido a Los Ángeles todavía, ni pienso hacerlo. No, pero el caso es que sí que se echa un poco de menos eso que había antes, ¿no? Las quedadas de Toast, las quedadas de Willyrex, mismamente, también quedaba alguna vez mi quedada, mismamente, entonces, yo pensaba de un tiempo a esta parte decir, oye, ¿qué tal, qué tal si por los 100.000 suscriptores, cuando lleguemos, pues celebramos una quedada en Madrid, un lugar donde la gente pueda acceder, bueno, fácilmente, ¿no? Y, bueno, pues quería dejar el tema sobre la mesa, quería ideas, opiniones, más que ideas, sobre todo, porque la idea es una quedada, tampoco se puede explayar mucho más, o sea, podéis comentarme cosas que podríamos hacer en la quedada, pero, sobre todo, me gustaría saber si vosotros os apuntaríais y parece que es un buen momento, sobre todo con el veranete, por ejemplo, se me ha ocurrido la posibilidad de hacer una quedada con una guerra de agua, traer globos, traer pistolas, y quedar en una buena fuente de la regostia, y ahí pasarnoslo de puta madre, y hasta podría, yo qué sé, sacar un vídeo, no sé, un montaje para Mayor Z2, o incluso por amor Mayor Z, no lo sé. El caso es que parece que la gente quiere una quedada, quiere volver a esos tiempos de esas quedadas youtubers, y puede que mereciera un poco la pena. Yo os voy a decir una cosa, tengo doble miedo, y esa es la razón por la cual no he celebrado una quedada ya. Por un lado, tengo miedo de que lo pete demasiado y llamar la atención de las autoridades, que, joder, yo qué sé, estoy pensando en Plaza de España, si la armamos ahí, a lo mejor llega la policía, está al lado de Gran Vía, o sea, no va a ser muy difícil llamar la atención. Y al mismo tiempo, pues bueno, no sé cuánta gente podría acudir, y no sé si sería demasiado éxito, o a lo mejor no, sería un fracaso, no lo sé. Yo dudo que fuera un fracaso, porque es lo que digo, con 10.000 suscriptores o menos, conseguí congregar a 50, 100 personas, pues con 60.000, pues imagino que, pues, 6 veces más, no lo sé. Por eso también os pido opinión. ¿Qué os parecería? ¿Qué os parecería? Entonces, luego también, ¿por motivo de qué? Yo os he dicho de los 100.000 suscriptores, pero al mismo tiempo, pensadlo, aunque vaya muy bien el canal y vaya rapidillo, oye, 100.000 suscriptores todavía nos faltan, pues, 30.000 o 40.000 por alcanzar esa cifra, y queréis que no, pues, oye, algún mesecito que otro vamos a tardar. Entonces, para algunos, digamos que el momento sería ahora, ¿no? Que hace el calorcito y el agua vendría mejor. Si vamos a hacer una guerra de agua, que digo yo estoy en guerra de agua, por decir algo, o podría ser una quedada a secas, que sé que a muchos de vosotros os molaría simplemente el charlar y, bueno, hacernos alguna fotillo, yo qué sé, compartir un poco de tiempo juntos. Entonces, la cuestión sería esa, ya que no hay muchos eventos últimamente, pues, crear una quedada, hacer una quedada. Yo, pues, no sé, también podría avisar a otros youtubers y eso, a ver si se apuntan. Y, bueno, pues, le avisaría desde Humor Mayor Z, Mayor Z Gaming y Mayor Z 2, y plantearía un poco la cuestión, ¿dónde se haría? Pues, podría hacerse en algún parque, donde la fuésemos a liar menos, pero también podríamos hacerla directamente en Plaza de España, que es un lugar donde, además, había muchas quedadas por aquel entonces, y donde, de hecho, hice yo mi propia quedada, la quedada del Youtuber Style. Os voy a dejar un link en la descripción, un link en la descripción donde veréis, más o menos, cómo fue el tema. A ver, bueno, os voy a dejar el link al Youtuber Style. Y, bueno, pues, es un vídeo musical, no es el vídeo de la quedada, pero sabéis un poco, hay idea de cuál fue el ambiente, ¿no? Muy festivo, había un montón de gente, fue un sábado, creo recordar. Y, bueno, no sé si exactamente fue un sábado, a lo mejor recuerdo mal, pero, bueno, por ahí andaba la cosa. Y lo gracioso es que lo que sale en el vídeo no es toda la gente que había en la quedada, porque había, pues, el doble de gente en total, o sea, toda la gente que veías a un lado de la cámara, pues, estaba luego al otro lado de la cámara sin querer salir, ¿no? O sea, simplemente, pues, eso, curioseando, estando por ahí, amigos de amigos, o sea, increíble, se montó ahí la de Dios, todo un Cristo. Y luego encima, bueno, nos fuimos a Devot, que es otro parque que hay un poco más allá, y, bueno, no sé, está en proyecto, está en proyecto. Me gustaría hacerla, me gustaría hacerla porque me lo estáis pidiendo, porque parece obvio, porque ya hace tiempo que no se hace algo de ese palo. Entonces, molaría mucho, molaría mucho darle caña a ese mismo asunto. Así que, ya me diréis, de momento, simplemente pongo el tema sobre la mesa, decidme qué opináis, iríais, ya os digo, sería, a lo mejor, por poner una posibilidad, o sea, puede cambiar, luego ya, si la hago, pues, os avisaré del lugar final, pero imaginaos, imaginaos, plaza de España en Madrid. O sea, tienes dos salidas del mismo metro, también tienes sol que tiene cercanías a nada, hay buses, hay de todo. Entonces, no debería ser un problema, y si cambiamos a otro lado, pues, a lo mejor sería por no hacer demasiado, no montar demasiado escándalo. Quiero ver, quiero ver, aquí, gente respondiendo, pues, sí, yo iría, pim, pam, es un plan de la rehostia. El problema, la razón por la cual tampoco he hecho quedadas antes, es porque pienso, si realmente viene la gente, que como vino la vez anterior, si luego a lo mejor se me ocurre, oye, pues, vámonos a un montaditos. No se puede, no puedo entrar en un restaurante con 50 personas, porque es que se lía parda, se lía parda. Entonces, digamos que las opciones, en cuanto a una quedada, tienen que ser muy marcadas, un poco limitadas, y a lo mejor, pues, es en plan, estamos aquí, de tal a tal hora, y ya está, y nos vamos cada una por nuestra casa, porque si no, si no va a ser demasiado tocho. O sea, yo he estado en quedadas donde se ha liado bastante, y ya en la mía propia se ha liado lo suyo. Entonces, nada, simplemente lo dejaré aquí, no se me ocurre mucho más que compartir con todos vosotros, más allá de eso, la ilusión, la posibilidad del proyecto, de hacer una nueva quedada, y si, bueno, pues esa sale bien, pues, ¿por qué no? Hacer más quedadas, incluso, why not, a lo largo de este mismo verano. ¿Quién sabe? Depende también de cuándo lo hagamos, y si lo vamos a hacer, y bueno, todo dependerá de vuestras contestaciones, de vuestros comentarios aquí. Creo que hice un pequeño vídeo, o, bueno, mencioné la posibilidad en un vídeo de Mayor CT2 hace ya un tiempo, claro que Mayor CT2, pues, no existe ni de lejos semejante público, pero, bueno, ya me respondisteis que os haría ilusión y todo el rollo, lo que pasa es que también tengo público latinoamericano que me dice, joder, pues me encantaría ir a la quedada, lo que pasa es que no puedo. No comprendéis de esto de que, bueno, vivo al otro lado del mundo, pero, bueno, por lo menos, aunque también me gustaría saber qué opináis, incluso eso, de me haría ilusión, pues, sobre todo, gente de España y de Madrid, si iríais, ¿no? Entonces, y si estáis disponibles. Así que nada, eso es todo. Meterle un buen like al vídeo, si os gusta la iniciativa, y ya nos vemos en la próxima. ¡Girra! ¡Girra!